ah mayor mayor aquí estoy aquí estoy oscar pere como estas hermano no bueno quitamos con la mano como gente somos comando tenemos la oportunidad de hacer un cambio hermano tenemos la oportunidad de hacer un cambio venezuela seguimos aquí en fortaleza aguantando no nos hemos entregado estamos venezuela cuadrati cuadrati la cortinita la ventana azul ahí va va el otro va nuestro este tiempo para estar como acostado esto es el tema oye marido que murió a huevo a a a